Lograron lo que otros creyeron imposible. Vos y otros sosteníais que era un loco. Un poder forjado con espadas. ¡Sin piedad! Sellado con alianzas. Nuestra futura esposa. Alimentado con nuevos desafíos. ¡Habrá guerra! Defenderlo no será fácil. ¡A las puertas! ¡Ayuda! Porque sus enemigos van a ser cada vez más crueles. ¡A la orden! ¡Dale su cabeza! Pero nunca tanto como su destino. Es Dios para mí. Juan ha perdido el juicio. ¡Maldita seáis, madre! Siempre juntos, Isabel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!